puede ser la primera manifestación o puede manifestarse desde otro aspecto, con otros cuadros clínicos, o puede ser una consecuencia evolutiva o una complicación de la misma, es decir, una complicación, por ejemplo, de una enfermedad ulcerosa o la gastropatía erosiva de pronto, tiene pérdida de poco volumen de sangre durante mucho tiempo y la presentación es una anemia, digamos, los sangrados crónicos se presentan con un síndrome anémico, habría que buscar la causa de la anemia fundamentalmente. Y a veces, en alguna circunstancia, por alguna intercurrencia orgánica o fisiopatológica, esa gastritis erosiva o la úlcera o dada a una arteria o algún capilar y sangra con mayor volumen y entonces aparece o la hematemnesia o la hematogesia o la meleta. Es decir, puede presentarse como por primera vez o puede presentarse en la evolución de esta enfermedad o a veces se presenta como un síndrome anémico, que serían otras de las manifestaciones clínicas de, por ejemplo, los sangrados digestivos. La gravedad de la hemorragia inactiva depende del volumen de sangre perdido, es decir, eso es la emergencia, por medida de tiempo, más que el tipo de lesión propiamente dicha. Es decir, la gravedad de la hemorragia no es paralela a la gravedad de la causa, a veces una úlcera o una úlcera por consumo de aire, orada a un capilar de determinado diámetro y va a producir una hemorragia que es muy grave, muy severa desde el punto de vista de la manifestación clínica inicial, pero resulta que una vez hecha la hemostasia del vaso sangrante, la recuperación es rápida, ¿no? Y las úlceras se curan en 24, 48 horas, un poquito más, por el recambio que tiene la epitelio digestivo, ya puede estar re-epitelizado y de pronto ya eso deja de ser el problema. Y, por lo tanto, la gravedad es por la pérdida de sangre, no por la enfermedad que produjo la pérdida de sangre. Y otras veces, por ejemplo, cáncer gástrico, por ejemplo, los linfomas gástricos, o las enfermedades, otro tipo de enfermedades inflamatorias intestinales, pierden poco volumen y, sin embargo, la enfermedad en sí es seria. Es decir, que no tenemos que hacer un paralelismo entre la severidad de la hemorragia y la gravedad de la causa. Es decir, la lesión compromete una arteria o una arteriola es más grave que la compromete una venda o una vena, sin duda, eso desde el punto de vista fisiopatológico es muy simple de entender. Después tenemos algo que siempre tenemos que tener presente al momento de evaluar una persona o un paciente que tiene como manifestación clínica hematemesis o melena o hematoquesia o alguna especie de sangrado intestinal. Es decir, la incertidumbre evolutiva y la eventualidad de un resangrado completan el perfil, digamos, el perfil de estas evoluciones. Bueno, en el concepto general podríamos decir que la hemorragia digestiva es toda pérdida de sangre intraluminal que tiene como origen el tubo digestivo. Desde el punto de vista de la clasificación, podemos clasificar de varios aspectos, ¿no? Podemos clasificar desde el punto de vista topográfico o desde el punto de vista evolutivo, ¿no? Desde el punto de vista topográfico habíamos dicho hemorragia digestiva alta y baja, ¿no? Hemorragia digestiva alta es la pérdida luminal por arriba del ángulo de 3 o desde el filtro esofágico superior hasta el ángulo de 3. Y la hemorragia digestiva baja desde el ángulo de 3 hacia distal, digamos. Y después tenemos dentro de la topografía una hemorragia digestiva de origen oscuro. No podemos determinar cuál es el sitio del sangrado en líneas generales. Y desde el punto de vista evolutivo, la clasificación puede ser aguda o crónica, sin duda. ¿No? La hemorragia aguda o una hemorragia de gran cantidad, ¿no? Es importante velocidad de sangrado. Es decir, se pierde mucho y rápido. Y crónica es una hemorragia sostenida del tiempo, prolongada, de menor cantidad y velocidad y capaz de permitir la compensación hemodinámica. Estas son las que se presentan como síndrome anémico. A veces con clínica de insuficiencia cardíaca, con clínica de sobrecarga de volumen, palidez, con una presión diferencial elevada, un pulso alto. Es decir, un pulso amplio, una tensión diferencial amplia. Y revisamos, tiene vulgitación glimular, por ahí tolera poco de jugo, se cansa, tiene... Bueno, y tiene un hematocrito de 12%, es decir, una hemoglobina alrededor de 6 o 5. Y resulta que nunca vio que perdió sangre, nunca puso atención y resulta que estaba perdiendo muy poco volumen durante mucho tiempo y esa es la causa. Entonces hay que buscar, ¿no? Entonces, las hemorragias digestivas, nosotros vamos a detenernos en estas hemorragias digestivas, es decir, las hemorragias agudas, que es la que nos toca hoy, que fundamentalmente es de la emergencia. Las crónicas forman parte, es por ahí cuando vamos a estudiar la enfermedad ulceropéptica, la gastropatía erosiva, cuando vamos a estudiar la enfermedad inflamatoria, todo eso. Los cánceres, el tubo digestivo, la manifestación clínica es síndrome anémico y hay que estudiar el sitio de salud. Nosotros vamos a detenernos hoy de las hemorragias digestivas agudas, ¿no? La clasificación clínica, dijimos alta y baja, ¿no? La manifestación, fíjense ustedes, la hemorragia digestiva alta, a su vez, tiene dos grupos, la que está relacionada con hipertensión portal y la que no está relacionada con hipertensión portal. Esto es importante, ¿no? La hemorragia digestiva alta, aguda, ¿no? Dos grandes grupos, la que está relacionada con hipertensión portal y la no relacionada con hipertensión portal. La que está relacionada con hipertensión portal, el sitio del sangrado generalmente, generalmente es una varice. Digo generalmente por no decirle siempre, porque una persona que tiene hipertensión portal y tiene varices también puede tener una úlcera sobre agregarse a alguna otra patología, pero si tiene varices y tiene hematemesis o tiene algún signo del sangrado digestivo alto, tenemos que buscar, tenemos que ver que o tenemos que descartar que no sea la varice porque el pronóstico de una persona que tiene una hemorragia digestiva alta relacionada a hipertensión portal y es la varice, el pronóstico es distinto a uno no relacionado a hipertensión portal, ¿no? Entonces, la hemorragia digestiva alta no relacionada a hipertensión portal o relacionada a hipertensión portal, tiene como manifestación clínica la hematemesis, la melena por hematoquesia, es decir, para que aparezca hematoquesia en el marco de una hemorragia digestiva alta, el volumen del sangrado tiene que ser lo suficientemente importante, más de 600 o 700 mililitros en corto tiempo para que estimule el peristaltismo y aparezca la sangre. Si no, si es menor, o si son volúmenes menores y la sangre pasa más de 10 horas en el tubo digestivo, la manifestación clínica es la melena, ¿sí? Acuérdense que cuando pasa más de 10 horas, 10 a 12 horas en el tubo digestivo, la sangre que salió desde el esófago, desde el estómago, se presenta con una heces negra, maloliente, que parecen, bueno, que se llama melena y las heces tienen una consistencia así, parece una brea, o si no, si se pierde más volumen en corto tiempo, la manifestación es una hematoquesia, acelera el tránsito intestinal y aparece la sangre roja. Y después tenemos la hemorragia digestiva baja, que es la presentación clínica, la hematoquesia, raramente la hemorragia digestiva baja, es decir, la que ocurre por debajo del ángulo de 3, se presenta con melena, pero puede presentarse con melena en los casos de que sean sangrados, por ejemplo, yeyunales, ¿no? Por ahí, a veces, alguna patología yeyunal puede presentarse con melena, o si no, directamente pérdida de sangre roja a través del ano, ¿no? Y es la rectorragia. Todas ellas, cualquiera de las dos, pueden o no tener compromiso hemodinámico. Y esta es la clave en el manejo y en todo lo que nosotros debemos hacer con un paciente que tiene como manifestación clínica, o hematemesis, o melena, o hematoquesia, o rectorragia, ¿no? Que uno piensa que puede ser una hemorragia digestiva alta o baja, y lo primero que tenemos que valorar siempre es si tiene o no tiene compromiso hemodinámico. Esto es clave. ¿Cómo podemos nosotros saber si una persona tiene o no tiene compromiso hemodinámico? Y bueno, por algunas variables clínicas, que es lo que nosotros siempre tenemos que ir a buscar y tratar de resolver. Acuérdense que nosotros, es decir, las personas o los pacientes se mueren por alteraciones en la vía aérea, en la respiración, en la circulación, que son las cosas por las cuales nosotros más rápidamente nos morimos. Entonces, por ahí de eso viene, en eso se sustenta, digamos, el manejo en las emergencias del A, B, C. En las emergencias, no en las paradas, pero en las paradas C, B, A, que es... Si bien se puede asemejar mucho, hay una explicación clara de por qué es así en la parada. En la parada cardiorrespiratoria, no sé si es, ¿no? Bueno, vamos a presentarnos un casito y después vamos a ir volviendo sobre este caso, tratando de que... de tener como base, digamos, fundamental para discutir el estado de un paciente, ¿no? Entonces, se trata de un parón de 50 años, consulta por melena y 48 de la evolución, ¿sí? Es negra, 48 de la evolución, consume 2 o 3 aspirinas por día desde hace varios meses, por algún dolor, alguna alostralgia, o bonálgica, lo que sea, pero consume aspirinas, no tiene antecedentes patológicos ni personales ni familiares, ¿no? Y en el examen físico está lúcido, orientado, en tiempo y espacio, validez, gutanemos cosas, extremidades frías, acá nos haría falta, ¿qué nos haría falta para hablar de shock en este paciente? Extremidades frías, ¿qué es lo que nos hace? El relleno capilar, siempre tenemos que tratar de tener una idea del relleno capilar que nos da una idea clara de pérdida hemática de gama y estado de shock. La frecuencia cardíaca acostado, fíjense, 88 latidos por minuto, la tensión arterial 110-70, sentado 100, ¿no? Pero sentado 80-60, la T.A. y la frecuencia cardíaca sentada 100. Claramente, ¿qué significa esto desde el punto de vista de la valoración hemodinámica? ¿Qué está sangrando? ¿Qué tiene una hemorragia? No, es un hipo-bolemico, ¿en qué está nido? ¿Vieron? Eso es lo que ustedes tienen, eso es lo que tenemos que aprender, a poner lo que nosotros sabemos en un paciente. Bueno, esto es un poquito la idea de traer un casito clínico, digamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de shock hipo-bolemico? Bueno, no te vendría a hacer un shock, seguramente perdió más de 1000 mililitros aproximadamente, justamente por eso es que está acostado, no tiene síntomas, tiene buena T.A., pero ya esto me llama la atención, la palidez y después la hipotensión ortostática, ¿no? Eso es claro. Acuérdense, hermano, de algunos datos del paciente, ¿no? Le vuelvo a colocar de nuevo, fíjense, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, y si tienen esto acostado 170 y sentado, ya esto se llama hipotensión ortostática, ¿se acuerdan? Y esto sirve para valorar lo que nosotros denominamos hipo-bolemia oculta, ¿no? O para, digamos, una maniobra semiológica que se utiliza muy frecuentemente, es muy simple, como para ver si tiene o no tiene hipo-bolemia. Bueno, vamos a hablar de hemorragia digestiva alta aguda, que es el tema... Bueno, desde el punto de vista de la epidemiología, podemos decir que hay una prevalencia de 170 casos cada 100.000 adultos por año. Puede ser varicial, la hemorragia varicial constituye el 15% de hemorragia digestiva alta. Fíjense ustedes, no son muchos, por supuesto, 50% recibidas en la primera semana, es lo importante saber, y la hemorragia y la mortalidad en la hemorragia digestiva no varicial es de 8 al 10%, y la mortalidad en la hemorragia varicial es del 25 al 50%. Hace un promedio de alrededor de entre 18 y 20% la mortalidad de las hemorragias digestivas altas en total. Bueno, desde el punto de vista del enfoque clínico, ¿cuál es la manifestación clínica? Ahora, puede ser melena, como en el caso de este paciente, melena de 48 horas evolucionó, puede venir con una hematemesa, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Desde el punto de vista del enfoque inicial, siempre hay que hacer un interrogatorio, un buen examen físico, ¿sí? Un interrogatorio, un buen examen físico, y a partir de ahí tomar decisión, ¿no? La decisión, en líneas generales, muchas veces hace falta este elemento o esta conducta médica que se llama reanimación o resucitación, reanimación hidroelectrolítica o resucitación hidroelectrolítica. Esto se ve mucho en la emergencia o en el primer nivel, digamos, el ingreso al sistema de salud, ¿no? Y ya vamos a ver cuál es el camino que debemos seguir. En interrogatorio, y lo que nosotros hacemos siempre es, bueno, cuando comenzó, cómo comenzó, qué antecedentes tiene este paciente, tiene clínica o antecedentes sangrados previos, si tiene alguna enfermedad concomitante, como por ejemplo, bueno, no es lo mismo una persona que sangre, que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso tolera muy mal la pérdida de sangre y las anemias, ¿no? O una cardiopatía isquémica que tenga más de 70 años, más de 70 años, encima de una cardiopatía isquémica de entrada, ya una caída del hematocriti, una pérdida de la hemoglobina, ya puede descompensar a una insuficiencia cardíaca o a una enfermedad coronaria. Es decir, se complejizan los pacientes y de acuerdo a los antecedentes que tienen. Y tenemos que preguntar rápidamente esto, ¿no? Antecedentes, hemorragias previas, enfermedades concomitantes. Si tiene o tiene patopatía, buscar estigmas de patopatía crónica, que se llama la intericia, los nebo de naranjo, la palma hepática, la ginecomastia, la distribución feminoide del vello, la circulación colateral, la citis, que son todo elementos que nos habla de alteración hepática crónica o, en alguna circunstancia, alguna que raramente alteración hepática aguda. Pero en líneas generales, buscar estigmas de patopatía crónica, ¿no es cierto? Si consumió algún medicamento, fundamentalmente ácido acetil salicílico o algún aire, o si está consumiendo algún anticoagulante de acuerdo a los antecedentes. Eso, buscar rápidamente, porque en base a esto, seguramente vamos a seguir nuestro camino terapéutico. Bueno, buscamos en el examen físico, bueno, los parámetros hemodinámicos. ¿Qué parámetros hemodinámicos rápidamente a la cabecera podemos encontrar? Lo mismo en nuestro paciente, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, y buscar el signo de hipo-boremia oculta, es decir, hipotensión ornostática. Eso es clave al comienzo del manejo del paciente que se presenta o con hematofesia, o con melena, o con hematemesia. ¿No? Buscar los parámetros de hemodinámica, y a partir de ahí, si tiene o no tiene signo de shock, reanimarle, para después, en un tercer tiempo, buscar el sitio del sembrador y tratarlo. ¿No? Bueno, el estigma de patopatía, ya lo dijimos a casi todos, ¿no? Y a partir de ahí, la resucitación, en lo cual es, bueno, la reanimación hidroelectrolítica, transfusiones de hemoderivados, pasta, y si tiene alguna coagulopatía, corrección de la coagulopatía. Bueno, esto seguramente, ustedes ya lo conocen muy bien, la indicación de transfusión de sangre, ¿no? El concentrado de matídez, la decisión de transfundir, bueno, debe ser individual y basada en niveles iniciales de hemoglobina, grado de descenso, presencia, ausencia de sangrado activo, y signos y síntomas del paciente, y otros factores. No es que se transfunde porque sí, no más, sino que es toda una indicación médica. Bueno, las recomendaciones generales de transfusión están relacionadas con los niveles de hemoglobina, en líneas generales, ¿no? Con hemoglobina por debajo de 8 gramos de cilindro, sin tener en cuenta la estabilidad del paciente. Es decir, si tiene una hemoglobina de 7, tenemos que transfundir. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que, y acuérdense ustedes que, la hemoglobina es lo que lleva el oxígeno en los tejidos, ¿no? Hemoglobina por debajo de 10, es para pacientes mayores de 65 años, es decir, tiene un hematocrito de 23, 24, y en un joven tal vez no transfundamos, pero en un 27, 28, en una persona de más de 65 años que tenga presente en la enfermedad pulmonar, debe transfundirse, debe transfundirse como para mejorar la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. Bueno, también se puede utilizar concentrado de plaquetas, cuando las plaquetas están por debajo de 10.000, para evitar el sangrado espontáneo, cuando las plaquetas están por debajo de 20.000, el paciente es pebril, o en fase de inducción de la quimioterapia, o cuando está por debajo de 50.000, si tiene sangrado activo, o cuando se va a hacer alguna intervención quirúrgica. Eso respecto a la transfusión de concentrado de plaquetas. Bueno, plasma fresco y congelado, si existe un serio sangrado, presenta un tiempo de protrombina por arriba de 18 segundos, o un KPPT por arriba de 60 segundos. Es decir, plasma fresco y congelado, nosotros estamos aportando los factores de la coagulación, cada dependiente fundamentalmente, menos el factor labial, que es el factor de vida media más corta. Fíjense ustedes la clasificación de las hemorragias digestivas, según la magnitud de la hipovolemia, es decir, según los elementos clínicos que nosotros veamos, de acuerdo a las manifestaciones clínicas que nosotros veamos, es la estimación del volumen de sangre perdido. Y acá van a haber varias clasificaciones, pero no son todas, no son muy diferentes todas. Tenemos que saber que, sigamos, ustedes que ya conocen shock, ya tienen una idea del shock hipovolemico, ya tenemos que saber que alguien que ha perdido menos de 500.000 litros de sangre, que es lo que se extrae en una extracción de sangre en los volantes voluntarios, que sacan más o menos 450, 500.000 litros, con un vaso de café, una taza de café con leche y un pan, el línea general le da el más para que le sienta bien, pero no produce ninguna manifestación de hipovolemia, ¿no es cierto? Pero sí, cuando comienza a perder más de 500 a 750.000 mililitros, comienza a ver, puede tener hipotensión ortostática, puede tener la piel fría, ¿no? Algún signo de hipovolemia oculta. Moderada, cuando se pierde más de 1.200, ya aparecen otros elementos, por supuesto, que es la taquicardia de la hipotensión, en decúbito, y la pérdida de más de 1.750 o más de 35 o 40% de la bolemia produce claramente un shock manifiesto. Esta es otra ratificación muy parecida, son todas iguales, digamos, desde el punto de vista de lo que tenemos que saber desde el punto de vista del examen físico y la apreciación del estado de shock. Si está hipotensio taquicárdico con un relleno capilar más de 2 segundos, con alteración de la conciencia, un síndrome confusional, sudoración, y tiene una frecuencia caríaca más de 120 con la presión arterial menor de 60, está sangrando activamente y además está en un shock severo y lo más probable es que perdió más de 2.000 mililitros de sangre. O cuando dice que perdió o que sangró, que tiene más de meses, le encontramos una frecuencia caríaca de 80 por minuto, no tiene hipotensión ortostática, no tiene esta quimia, no tiene fría de la, tiene un buen volumen de diurexismo, está excitado y no tiene hipotensión ortostática. Se perdió menos de 750 mililitros. Es decir, estos son elementos clínicos que tenemos que ir buscando siempre. Y bueno, nuestro paciente se ubicaba justamente acá. ¿No? De acuerdo a cómo estaba, tenía hipotensión ortostática, sobre todo cuando hacíamos las maniobras semiológicas, estaba con la piel fría. Es decir, este paciente perdió entre 750 y 1500 mililitros. Bueno. Bueno, la clasificación de la gravedad de una hemorragia ejecutiva en base a la repercusión hemodinámica, bueno, leve, moderada, leve, moderada, grave y masiva, exactamente igual, son todas iguales, así que le traje toda esta porque por aquí en 1700, 1250 no vamos a pelear por eso. Lo que sí tenemos que saber es que si tiene determinadas manifestaciones, perdió lo suficiente como para inestabilizar desde el punto de vista de la hemorragia. Bueno, los objetivos en un paciente que tiene matemesis o sangrado de estricto alto, identificar el sitio de sangrado, detener el sitio, detener el sangrado y evitar el resangrado. Es decir, una vez que nosotros tenemos el paciente, ya sabemos que está sangrando en forma activa o que está con inestabilidad hemodinámica, comenzamos la reanimación hidroelectrolítica, tratamos de estabilizar y después buscar el sitio del sangrado. ¿No? Bueno, el paso inicial en el manejo del shock en paciente que sangra es reconocer su presencia. De eso, en eso estábamos, digamos, en que tenemos que tratar de reconocer la presencia del shock para iniciar tratamiento. Bueno, los síntomas de ansiedad, actemias secas, los fríos, capillas, ¿no? Y los signos, piel pálida, fría, taquicardia, taquipnea, hipotensión arterial, oliguria, ¿no? ¿Qué diagnóstico fisiopatológico puede realizar respecto a nuestro paciente, digamos, hipoblemia por hemorragia moderada, shock, hemorragia clase 2, ya habíamos visto, hipoxia tisular con una de los... Siempre que hay anemia o disminución de la hemoglobina, hay hipoxia tisular, ¿no? Una hipoxia anémica, en este caso, ¿no? Y disminución del retorno venoso de gasto cardíaco, eso es lo que nosotros conocemos como forma que forma parte del shock. Entonces, el paciente que nosotros habíamos visto que tenía melena, ingesta de aire, tenía varios meses inscribiendo aire, hipotensión ortostática, ¿no? Pérdida de bolemia del 10% asintomática, 20% hipotensión ortostática, acá estaba, 25% taquicardia en reposo y más del 40%, ¿sí? Hipotensión arterial. También es de una forma más práctica, digamos, y rápida de clasificar a los estados de shock y este otro paciente se encuentra justo ahí, justo, en estadio 2 de shock hipovolemico. ¿Qué conductas tenemos que asumir con un paciente que está en shock hipovolemico? ¿Internamos? Y sí, tenemos que internarle, nos lo vamos a dar a la casa. ¿No? Rápido. ¿Por qué o para qué tenemos que internar a este paciente? Para evitar la trolechón a shock hipovolemico tardío o de etapas avanzadas. O sea que para evitar esto tenemos que reanimarlo. ¿No? ¿Y qué tenemos que hacer para evitar la progresión del shock hipovolemico? ¿Acceso venoso? ¿No? Una o dos vías periféricas. La mayoría de la bibliografía todavía hoy dice dos vías de grueso calibre, dos vías periféricas de grueso calibre. Proteger la vía aérea siempre que proteger, sobre todo si hay deterioro del sensor y oxidación o si está vomitando en forma activa, reposición de laboretes y reanimación hidroelectrolítica con cristaloides y solicitar glóbulos rojos desplasmatizados. Una vez que internamos hacemos la vía y tomamos muestras de sangre para hacer el laboratorio sin duda en el laboratorio en toda persona que sangra no debemos de dejar de solicitar un coagulograma. ¿No? Una persona que está sangrando en forma activa el hematocrito me sirve para algo. ¿No? En una persona que está sangrando en forma activa el hematocrito no sirve como parámetro de pérdida de volumen. Lo que me sirve como parámetro de pérdida de volumen son las manifestaciones clínicas que no me voy a ver. El hematocrito es los pacientes que sangran en forma crónica. En los sangrados agudos nos sirve como para objetivar la magnitud de la pérdida. ¿No? Solicitar glóbulos rojos desplasmatizados o no. Son ganas sobásticas sobre todo si hay deterioro del sensorio o si sospecha hipertensión por tal cuantificar la diuresis la diuresis cuantificar para saber en qué está dióxido de shock que está y si está en shock o no. Por supuesto no debes tener ningún tipo de higiene ayuno y en el laboratorio solicitar hematocrito coagulograma ionograma orea creatinina grupo factor y clave del coagulograma porque si está sangrando debemos corregir e iniciar tratamiento con inhibidor de la bomba de protones por vía endovenosa. Esto es clave en el manejo de todos los pacientes que sangran o todos los pacientes en la emergencia que hacen polistrauma un gran quema lo que sea tenemos que estabilizar antes de estudiar y para estabilizar tenemos que buscarle elementos que nos indiquen el peso de estabilización hemodinámica paso fundamental ante cualquier procedimiento diagnóstico terapéutico esto es grave en serie de ahora y para siempre. Bueno el laboratorio del paciente de hematocrito de 22% un KPTP de 32% un QUIC de 100% o sea que no tenía trastorno de coagulación urea 0,70% seguramente por la presencia de sangre en el tubo digestivo y la creatinina normal. Transfundimos al paciente con glóbulos rojos a nuestro pacientito de secuela tenía 22% no. ¿Qué pronóstico? Bueno y una vez que nosotros reanimamos también tenemos que ir pensando en cuál es el pronóstico de los pacientes de hemorragia digestiva qué pronóstico tiene nuestro paciente según los parámetros clínicos ¿no? ¿Cuáles son los elementos que utilizamos para el pronóstico? Predictores clínicos de mal pronóstico mayor de 60 años enfermedades asociadas graves hipotensión o shock al ingreso transfusión de más de 6 unidades de pasta de glóbulos en peor al pronóstico que tengan coagulopatía y que cuando comenzó a sangrar haya estado internado por otra causa es decir como que la hemorragia digestiva vino o por estrés o por alguna otra o por algún otro evento intercurrente es decir si está internado porque estaba quemado porque estaba séptico porque estaba un poco operatorio y comienza con eso comienza con el matemesio sangrado digestivo el pronóstico es peor o el sangrado aparicial dijimos estos son los elementos clínicos fíjense son todos los elementos que nosotros podemos encontrar que nos dice que el paciente que tiene hemorragia digestiva alta tiene mal pronóstico el punto de vista de la etiología es decir las causas de la hemorragia digestiva tenemos fíjense las causas más frecuentes la úlcera gastroduodenal más o menos el 55% le siguen las erosiones gastroduodenales gastropatía erosiva úlcera y gastropatía erosiva es decir la enfermedad ulceropéptica es la causa más frecuente estiológica de la hemorragia digestiva alta después le siguen las varices dijimos 15% no más del 15% 20% después le siguen mayori ways el desgarro de la mucosa cáncer y otras causas otros serían causas raras como por ejemplo bronangio displasia enfermedad de la fuego esofagia y después tenemos dentro de las otras causas las causas raras de la hemorragia digestiva la fístula vesico la fístula vesico bebáculo esofágica las varices gástricas secundarias trombosis de la vena esplénica la hemovilia la lesión de hidrafo bueno estos son patologías del estómago en sandías en todos manifestaciones clínicas o expresiones o síntomas de otras enfermedades autoinmunes o la hipertensión por tal mismo el estómago en sandías fístula entre el aneurisma de aorta y la prótesis de aorta en el tubo digestivo bueno fístula ortoentérica también son causas causas raras pero hay que pensarlo en alguna oportunidad bueno la hemorragia digestiva alta el comportamiento la hemorragia digestiva no varicial que es la que estamos hablando en este momento fíjense ustedes que se autolimita 85% a 90% acuérdense que uno de los objetivos terapéuticos era buscar la causa estabilizar buscar la causa de sangrado y evitar el resangrado ¿no? es decir la mayoría se autolimita pero puede volver a resangrar ¿no? y hay algunas que continúan sangrando por residivas que son alrededor del 10 al 15% esto también cuando estamos viendo al paciente estamos revisando y viendo la historia y vemos el pronóstico vemos porque puede ser ¿no? tenemos que ir buscando si tiene riesgo de resangrado o no y ahora después vamos a ir viendo bueno dentro de las complicaciones de la hemorragia digestiva alta de cualquier hemorragia pero la alta insuficiencia en la uva por hipovolemia por sobrecarga generalmente cuando fíjense el paciente nuestro estaba orinando bien todo y tenía la urea elevada justamente la presencia de sangre en el tubo digestivo hace que se eleve la urea sin fallo renal pero ojo que la hipovolemia mantenida en el tiempo puede desencadenar una necrosis tubular aguda que ese sí una insuficiencia oral aguda por hipovolemia ¿no? bueno el infarto o miocardio dijimos que descompensan las anemias descompensan las cardiopatías isquémicas se le puede empeorar y desencadenar un infarto se puede broncoaspirar o puede tener insuficiencia respiratoria esto es una complicación y después no te haría bueno el shock el shock hipovolemia bueno ¿cuáles son los desafíos en la hemorragia digestiva alta no valicial? ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? inicialmente evaluación inmunológica y estabilización y establecer el diagnóstico no el diagnóstico de sangrado de sangrado es el diagnóstico de dónde está el sangrado qué es lo que está sangrando establecer un pronóstico y la probabilidad de sangrado ¿no? detener el sangrado reducir el resangrado y diferenciar pacientes de alto y bajo riesgo ¿cómo diferenciamos pacientes de alto y bajo riesgo? con los predictores clínicos y ahora vamos a ver seguramente vamos a desarrollar bien qué predictores utilizamos y para saber si la mortalidad va a ser más alta o menos alta vamos a disminuir la mortalidad y reducir la hospitalización y reducir los costos para todo esto tenemos que tener un camino a seguir siempre y debe estar protocolizado y siempre debe ser el mismo bueno dentro de los de los antecedentes los factores predisponentes avistos tóxicos y ingesta de aina antecedentes de ulcer antecedentes de patopatía crónica de enfermedades graves y el examen piscino lo que habíamos visto que tenemos que buscar en todos los pacientes estigma de patopatía histericia cipia hepatomegalia en el TAP hay que hacer un TAP correcto para buscar generalmente la presencia o tratar de localizar el sitio de sangrado y después esto que habíamos visto respecto al volumen del sangrado digamos y las manifestaciones de hipogremia o no habíamos visto las manifestaciones digamos las medidas generales de utilizar ¿no? estabilización hemodinámica ya habíamos discutido esto y por supuesto que uno de los de los puntos y de los objetivos nuestros Micaela ¿estás viva? ah si estás viva no porque hace 10 minutos que te estoy mirando ni piscás el ojo ni parpadeás bueno y lo que tienen las cámaras apagadas ¿tienen cámaras apagadas o o no están ese es mi ese es mi gran gran estamos acá buenos tenemos estamos sí también me gusta verlos me gusta verlos por lo menos bueno este la endoscopía dijimos que para hacer diagnóstico etiológico también podemos establecer un índice pronóstico de resandrado de mortalidad con el estudio endoscópico y la endoscopía debería ser terapéutica en casi todos los casos y tratamiento endoscópico ¿no? entonces en la hemorragia equitiva alta la endoscopía y debe ser bueno estas son las etiologías ya habíamos visto y debe ser precórdia ¿no? el pronóstico alto riesgo de sangrado de resandrado de mortalidad y bajo riesgo de resandrado de mortalidad en la hemorragia equitiva alta no varicosa y el pronóstico establecemos según parámetros clínicos ya vimos algunos algunos elementos según parámetros endoscópicos vamos a ver la endoscopía seguramente algunas imágenes y según algunos indicadores numéricos que mezclan digamos la endoscopía con los elementos clínicos bueno ya habíamos visto en nuestro pacientito el alto riesgo de mortalidad según parámetros clínicos enfermedad de corromitantes graves aumenta el riesgo paciente mayor de 65 años presentación con signos de shock empeora empeora el pronóstico digamos anemia asemera al inicio también empeora el pronóstico y tiene más mortalidad en los pacientes inicio del sangrado estando internado por otro motivo ya lo habíamos dicho y el antecedente no ingesta de aire esto es importante y siempre hay que preguntar si ingirió aspirina o algún otro antiinflamatorio porque si ingirió en los últimos 10 o 15 días eso hace que el pronóstico sea un poco mejor esto según parámetros clínicos según parámetros endoscópicos utilizamos esta clasificación si el diagnóstico es una úlcera péptica utilizamos la clasificación de Ford que establece 3 grados fundamentalmente fueron 1, 2 y 3 el tipo de hemorragia en el Ford 1 hay sangrado activo en el Ford 2 estigma de sangrado se ve que sangró hace un rato y en el Ford 3 sin estigma de sangrado en el Ford 1 tiene sangrado activo puede ser en chorro ¿no? el riesgo de resangrado sin duda que es muy alto ¿no? sangrado en chorro o escurrimiento guantino en Napa ¿no? el 1A o 1B y tienen alta probabilidad de resangrado el cáncer de resangrado ¿no? en el Ford 1 1A sangrado en chorro B escurrimiento continuo Ford 1 es sangrado activo Ford 2 con el estigma de sangrado se ve el vaso pero no está sangrando ¿no? hay el 1A perdón el 2A el 2B hay un coágulo pardo que está adherido y el 2C hay un un coágulo digamos una base este un coágulo plano sobre una base negra ¿no? el riesgo de sangrado los que tienen alto riesgo de sangrado son el Ford 1A 1B y el 2A estos todos tienen alto índice de resangrado por lo tanto tienen mayor mortalidad ¿no? y el Ford 3 es sin estigma de sangrado hay una una úlcera con lecho limpio ¿no? y eso se puede considerar que puede ser lo que es esto según parámetros endoscópicos según parámetros clínicos esto es un elemento ¿no? según parámetros endoscópicos y según índice numérico utilizamos este Skoll de Robkal ¿no? que utilizan como variable la edad el estado hemodinámico enfermedad asociada y el diagnóstico fíjense ustedes que a cada uno de ellos le da una puntuación edad menor de 60 años 0 puntos 61 puntos más de 80 años 2 puntos el estado hemodinámico si la tensión arterial es más de 100 0 puntos si está digamos decir si es más de 100 ¿no? con una frecuencia cardíaca de menos de 100 si tiene una frecuencia cardíaca de más de 100 1 punto y tiene una presión sistólica por debajo de 100 2 puntos no enfermedad asociada ninguna enfermedad así lo mismo mezcla un poco los parámetros clínicos con fíjense ustedes con algunos hallazgos endoscópicos y con esto le da una puntuación ¿no? y según los puntos que vamos sumando con todos estos elementos bajo riesgo de resangrada de mortalidad cuando tiene menos de 2 puntos riesgo intermedio cuando tiene 3 y 4 puntos y alto riesgo o alta mortalidad cuando tiene más de 5 a 11 puntos si ustedes se ponen a mirar cuanto más sumamos es porque peor está el paciente por supuesto que algunas veces en algunas úlceras localizadas en la parte alta la curvatura menor pueden elucionar bueno hasta la arteria gástrica y esto la localización de la úlcera por ahí nos da una probabilidad de una muerte nos indica una mayor probabilidad de muerte una mortalidad más alta sería ¿no? y la úlcera en la cara posterior del bulbo puede mencionar la arteria gastrodudela es decir algunas localizaciones nos dan una idea de este de la mortalidad bueno la terapéutica endoscópica dijimos que la endoscopía debe servir para localizar el sitio del sangrado y para hacer tratamiento y de paso una vez que vemos que es lo que está sangrado establecer también nos sirve como indicador pronóstico bueno la terapéutica endoscópica indica las lesiones de alto riesgo de sangrado 1A 1B y 2A que era el sangrado en chorro sangrado en napa y el el coágulo adherido ¿no? no indicaban las lesiones de bajo riesgo de sangrado FORE 2C y FORE 3 y nos queda el el FORE 2B ¿no? coágulo adherido se debe lavar y remover el coágulo para mirar qué es lo que hay debajo y tomar una conducta ¿no? esto es desde el punto de vista endoscópico bueno la terapéutica endoscópica el tratamiento endoscópico comparado con droga o placebo demostró disminuir el número resangrado esto es importante el número de cirugía por lo tanto si disminuye el número resangrado el número de intervenciones de quirúrgica y disminuir la mortalidad bueno en los pacientes con hemorragia digestiva alta no varicosa todas las soluciones que se inyectan para lograr la hemostasia tienen la misma eficacia la epinefrina ¿no? la solución salina hipertónica la glucosa el 50 el etanol el polidocanol el adetera el toxiesclerol ¿no? cualquiera de ellos tienen la misma la misma eficacia la terapéutica endoscópica ningún método de hemostasia térmica de contacto es superior a otro la combinación de un método térmico y la inyección de una solución puede lograr una una hemostasia superior en alguna circunstancia ¿no? en caso de resangrado siempre que se hizo una terapéutica endoscópica y vuelve a sangrar se recomienda una segunda endoscopía y tratamiento endoscópico tiene indicación todavía no tiene indicación en cirugía y la cirugía se reserva para el fracaso del segundo tratamiento en los pocos desde el punto de vista del tratamiento farmacológico siempre se debe bueno no se recomienda el uso de anti-H2 es decir de ranitidina fomotidina todavía en alguna biografía sigue estando no se recomienda el uso de octeotri ni de somatostatina en la hemorragia digestiva alta no varicial y están indicados los inhibidores de la bomba protona y porque estos disminuyen el resangrado fundamentalmente bueno en los pacientes de alto riesgo los inhibidores de la bomba protona se usan a dosis a altas dosis ejemplo 80 miligramos de oveprasol endovenoso y luego 8 miligramos hora durante 72 horas esta es la dosis que se utilizan habitualmente en los pacientes con hemorragia digestiva alta no varicial en pacientes de bajo riesgo puede recibir los inhibidores de la bomba protona por vía oral ya que estos pacientes se pueden aumentar se pueden alimentar dentro de las primeras 24 horas acuérdense ustedes que y la endoscopía debe ser precoz dentro de las primeras 6 horas ¿no? la endoscopía debe ser precoz lo que no evita que tengamos que hacer la reanimación y estabilización previa ¿no? es decir viene vemos el paciente primero estabilizamos y dentro de las 6 horas hacer la endoscopía bueno debe investigarse la presencia siempre del icobacter pylori y de estar presente tratar digamos hacer el tratamiento para radicar bueno entonces hablando de borragia digestiva alta no varicial en resumen las manifestaciones clínicas pueden ser hematremesis meleno hematoquesia cuando llega al paciente hay que hacer una valoración hemodinámica ¿no? y reposición hidroelectrolítica reanimación hidroelectrolítica endoscopía precoz dentro de las primeras 24 horas idealmente dentro de las primeras 6 horas inhibidor de la bomba de protón en goteo continuo ¿no? y en pacientes de alto riesgo o sea por el 1A 1B y 2A ¿no? terapéutica endoscópica ¿no? y queda el 2B ya habíamos dicho que remover el coágulo ver que lo ve abajo para decidir el tratamiento y en pacientes de bajo riesgo no se hace el tratamiento endoscópico ¿no? por el 2B y 3 alimentación precoz dentro después de las primeras 24 horas inhibidor de la bomba de protón en goteo y alta precoz y investigamos la presencia del helicobacter pylori para realizar el tratamiento de acuerdo al número de unidades de pasta de glóbulo transfundida la mortalidad es de 2.5% cuando no se necesita transfusión de 6.7% cuando se necesita de 1 a 3 unidades para transfundir y de 11.7 casi 12% cuando se necesita 4 o 6 unidades de transfusión y la mortalidad fíjense ustedes sube ¿no? casi al 32% 33% cuando se necesitan más de 10 unidades es decir cuando se necesitan más de 10 unidades sería transfusión masiva lo que pasa es que a partir de de que se necesiten más de 6 la transfusión masiva ya le agregamos mortalidad por el solo hecho de la transfusión y el shock que eso que eso nos conlleva ¿no? la pérdida de sanguíneo bueno ¿qué estamos mirando la circulación colateral de una persona con un abdomen prominente y lobuloso debe haber algo de hepatopatía o por lo menos hipertensión por tanto ¿no? la palma hepática las telangiectasias ¿no? o neboarangia también se llama ¿no? la ictericia la cita el edema ¿qué estamos viendo acá? todo estigma de hepatopatía crónica ahí estamos por comenzar a hablar de la hemorragia digestiva alta variciar ¿no? constituye dijimos hoy el 15% de la hemorragia digestiva alta la mortalidad en un episodio esta sí tiene mortalidad más elevada 25 al 50% 50% recidiva en la primera semana y 70% recidiva al año esto es importante esta es una de las manifestaciones clínicas de la hipertensión por talul un tercio de los pacientes cirróticos desarrollan hemorragia severa 30 al 50% de mortalidad en el primer sangrado y 30% de los sangrados en el siguiente si tienen mortalidad mucho más alta solamente el 50% dejan de sangrar espontáneamente fíjense ustedes esta es la gran diferencia con la hemorragia digestiva alta no variciar que alrededor del 85% dejaban de sangrar espontáneamente ¿no? y esto la mitad nomás tiene un alto índice de resangrado 50% en los primeros 10 días que disminuye a partir del tercer día y luego de 180 días se equipara a lo que nunca sangrado es decir que hay que esperar por lo menos 6 meses para decir que el riesgo de resangrado de la varice es menor las clasificaciones de las varias y varias clasificaciones de varice esofágica esta es la que a mí más me gusta grado 1 cordones que desaparecen con la insuflación es decir significa que la presión portal no es lo suficientemente elevada como para mantener cordones muy grandes grado 2 cordones que se aplanan parcialmente con la insuflación grado 3 cordones que se aplanan parcialmente o que ocupan menos del 50% de la luz y grado 4 ocupan más del 50% de la luz y no se aplanan con la insuflación significa que son varices de gran diámetro y que la presión interna es muy elevada bueno el aumento de la presión portal aumento de la resistencia vascular intrahempática aumenta la presión portal también el aumento del flujo sanguíneo plácnico hace que aumente la presión de la vela porta desarrollo de circulación colateral y varices esofágicas por supuesto que todo lo que tenga que ver con la hepatopatía y el cambio de la dinámica plácnica disminuye la resistencia vascular disminuye el volumen de sanguíneo efectivo activa los sistemas neurohormonales vaso activo retención de sodio y agua y de vuelta aumenta el flujo entonces es un círculo vicioso para que las varices aumenten de diámetro y el riesgo de sangrado sea menor por supuesto que fíjense ustedes acá cuando nosotros conocemos los mecanismos fisiopatológicos ya vamos teniendo ideas de cuáles son las estrategias terapéuticas que podemos utilizar bueno tratamiento de la hemorragia aguda avaricial dijimos en todo paciente que sangra en las emergencias la estabilización hemodinámica es el primer paso es decir reconocer en qué estadio de shock si está en shock en qué estadio está para comenzar una estrategia terapéutica adecuada reposición de la bolemia debe ser cautelosa acuérdense ustedes la mayoría de los pacientes con hipertensión por talia no suelen tener hipertensión arterial siempre tienen TEA de 110 120 milímetros de mercurio son de tensiones normales inclusive de una TEA sistólica baja entonces el objetivo de tensión arterial en estos pacientes no tenemos que buscar 110 120 milímetros de mercurio sistólica sino que entre 95 y 100 milímetros de mercurio con la TEA sistólica ya es suficiente reposición de la bolemia cautelosa digamos con lo que es una TEA de 95 o 100 una TAM de 65 milímetros de mercurio colocar sondanazogástica bueno fíjense ustedes acá paracentesis evacuadoras prevención de peritonitis bacteriana espontánea prevención de encefalopatía hepática control de la hemorragia y prevención de la residuidad todo esto forma parte del tratamiento de la o perdón sí del manejo terapéutico de un paciente con hemorragia digestiva alta varicial porque si solo calmamos si solo hacemos buscamos el sitio del sangrado y la hemostasia tiene hipertensión por tal el hecho del sangrado va a hacer que la citi tener una citi de grado 2 o grado 1 rápidamente sea una citi de grado 3 ¿qué significa una citi de grado 3? que que tiene citi de tensión y la citi de tensión produce alteración de la mecánica respiratoria y tiene alteración de la mecánica respiratoria tenemos que evacuar para mejorar la mecánica respiratoria o ventilatoria como quieran llamar todos los pacientes que tienen citis y tienen hipertensión portal tienen alto riesgo de tener peritonexión material espontánea el 25 al 30% de los pacientes que se internan por otra causa que tienen hipertensión portal y citis internan por otra causa tienen peritonexión material espontánea entonces por lo tanto tenemos que hacer una función además de para evacuar para estudiar líquido acítico y tiene más de 250 polimorfos nucleares más de 500 neutrófilos de oro blanco tenemos que hablar de peritonexión espontánea por lo menos ya tiene riesgo de tenerlo y iniciar el tratamiento preventivo con esto además ya estamos preveniendo la encefalopatía si tiene sangre en el tubo digestivo acuerdan de ser ustedes que la sangre en el tubo digestivo es un compuesto del amonio se van a absorber y no son desoxiculados por el hígado entonces va a ser una encefalopatía hepática o va a empeorar si ya la tenían o sea que también tenemos que tratar el control de la hemorragia por el sangrado y porque eso es la manifestación clínica inicial y prevenir la residiva es decir estos son los elementos que tenemos que tener bien presentes bueno la reposición de la bolemia dijimos que tenemos que hacer una reposición de la bolemia cautelosa ¿no? colocar sonda anazolástica remover la sangre del estómago limpiar el estómago previo a la endoscopía y monitorear el sangrado para estas cosas para estas cosas nos sirve la sonda anazolástica en este contexto para remover la sangre limpiar y monitorear el sangrado si hay sangrado activo paracentesis evacuadora ¿no? ya dijimos ¿por qué tenemos que hacer la paracentesis evacuadora? para mejorar la mecánica ventilatoria fundamentalmente para estudiar el líquido y para prevenir la peritonía y la quebrada espontánea o para saber si lo tiene en esta circunstancia ¿no? acuerden que ustedes que bueno además si tiene hemorragia valicial reduce la función macrofágica mayor traslocación bacteriana mayor incidencia de infección del tratamiento con una floxacina 400 miligramos cada 12 horas que puede ser por biogra no son malas horas ¿no? prevención de la encefalopatía ¿cómo se previene la encefalopatía? bueno acelerando el tránsito intestinal lactulosa 30 mililitros cada 12 horas y utilizando un antibiótico de amplio espectro que no sea solo para destruir la carga bacteriana intestinal ¿no? neomicina o rifamicina rifamicina perdón en leomas el que más utilizamos lactulosa para acelerar el tránsito y la neomicina para diminuir el número de bacterias por lo tanto esto es para prevención de la encefalopatía y tenemos que controlar la hemorragia valicial el tratamiento puede ser un tratamiento farmacológico tratamiento endoscópico TIP tratamiento quirúrgico o en alguna o en muchas circunstancias un tratamiento mecánico digamos con taponamiento de la varice ¿no? esto es para el control de la hemorragia tratamiento farmacológico podemos utilizar vasopresina la vasopresina es un vaso constrictor y por ahí desencadena maquicarbia puede desencadenar eventos isquémicos angina ángulo infarto entonces bueno hipertensión arterial o encefalopatía hipertensiva crisis hipertensiva entonces utilizar la vasopresina con ventralisirina que disminuye los efectos colaterales adversos o si no podemos utilizar la somatostatina que es un vasopondrictor esplácnico fundamentalmente disminuye la presión portal del medio ensangrado o el de octivatria o la terlibresina ¿no? en el tratamiento endoscópico podemos hacer la escleroterapia la escleroterapia de la varice o ligar las varices o colocar algún tip también tratamiento mecánico el taponamiento esofágico se utiliza el balón de cintac y bláquimo ¿no? un balón de una sonda balón de doble balón ahora vamos a mirar si tengo alguno o el balón de Minesu control de la hemorragia con vasopresina bueno control del sangrado en el 50% de los pacientes es un potente vasopondrictor esplácnico alto porcentaje de complicaciones bueno por eso se asocia a la nitrolicerina que es un vaso hidratador y se disminuye el número de complicaciones ¿no? la terlibresina un vasopondrictor esplácnico vida media más larga esa es la ventaja que tiene esa es la mitad que puede meditar en bolo es tiene menos efectos adversos que la que la vasopresina control de la hemorragia en el 73% de los casos ya tienen buen índice de de mostasia similar tasa de éxito a la somatostatina y similar tasa de éxito a la escleroterapia o sea que al tratamiento al tratamiento en los postes bueno la somatostatina es un vasopondrictor esplácnico tiene vida media corta esa es la desventaja se necesita la infusión continua pocos efectos adversos control de la hemorragia en el 78% si hubiera tasa de éxito a la terlibresina si hubiera tasa de éxito a la escleroterapia y el osteotri es una alza renactiva si la somatostatina en la osteotri es un análogo y la terlibresina es un análogo de la vasopresina el tratamiento endoscópico síguense ustedes que cuando nosotros consideramos que hay un sangrado varicial con la endoscopía se considera el sangrado varicial cuando vemos que tiene varice y está sangrando esto está de maduro o cuando hay presencia de estigma de sangrado reciente tapón de fibrina o un coágulo adherido por supuesto a la pared de alguna varice o esto es clave de la presencia de sangre fresca en el estómago en un paciente con varices esofágica y no encontramos otra alteración potencialmente sangrante es decir no encontramos la ulcia la gastropatía no siga nada y tiene varice y hay sangre entonces fue la varice lo que es sangrando bueno el tratamiento endoscópico es cleroterapia o ligadura y con la esteroxia puede ser con AET alcohol o polidocanol puede ser intravaricial o paravaricial esto es de acuerdo a la experiencia de cada endoscopista y en alguna circunstancia de la colocación de bandas para ligar bueno la comparación entre ligadura endoscópica y esclerosis igual porcentaje de mostasia menor porcentaje de resangrado menor sesión de tratamiento porque cualquiera de los tratamientos por esclerosis hay que repetir a las 24 o 48 horas repetir el proceso hasta que se esclerose y bueno y menor índice de complicación y un resumencito de hemorragia defectiva alta varicial bueno la manifestación clínica a la presentación una vez que viene hacia el interrogatorio buscar y tratar de valorar cual es el estado hemodinámico reposición de la bolemia sonora sodástica y se puede comenzar con somatocatina 250 microgramos en bolo luego 250 microgramos por hora o uoctot octot de 50 miligramos en bolo luego 50 miligramos en hora o terlipresina 2 miligramos cada 4 o 6 horas se puede hacer por vías subcutáneas en bolitos muy bien tienen la misma tasa de éxito que hemos visto tenemos que prevenir las complicaciones ¿cuáles son las complicaciones? la peritonía de bachirna espontánea la encefaloractía de paque ¿no? eso tenemos que y el trastorno ventilatorio por el por la citigrado 3 ¿no? prevenir las complicaciones las infecciones no cloxacina cuando para prevenir la 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 peritonía de bachirna espontánea y para la encefalopatía la lactulosa o la neonicina el diagnóstico endoscópico del lugar el sitio de sangrado el tratamiento endoscópico o si no en alguna circunstancia caponamiento esofágico bueno solo si no se puede realizar una terapéutica endoscópica o los títulos en alguna circunstancia si fracasa el tratamiento endoscópico o farmacológico esta sondita cuando no disponemos de tratamiento endoscópico o no hay drogas o aún teniendo drogas a veces para evitar para hacer una hemostasia activa mecánica en el momento se coloca este baloncito un balón de cinta que bláqueno que es dos balones un baloncito de distalio proximal que es fusiforme el distal es como es más esférico ¿no? colocamos la sondita hasta el pabellón y a partir de ahí inflamos el balón distal con 125 mililitros esto inflamos con 115 o 125 que según algunos balones ya viene con el con el volumen que hay que inflar y ahí retiramos la sondita hasta que la sondita haga tope cuando la sonda hace tope hizo tope acá y ahí estamos comprimiendo las varices del techo gástrico y del tercio inferior de los ojos entonces inflamos el balón fusiforme que es el balón esofágico este si inflamos hasta llevar una presión de entre 35 y 40 milímetros de mercurio no más porque podemos lesionar la musculatura y esa es la presión que tienen los capilares ensofágicos y que nos permite digamos que compriman las venas y evitan y estamos evitando la pérdida de circulación capilar o arterial entonces 40 milímetros de mercurio y digamos estábamos traccionando y acá le tenemos que poner un pesito 200 gramos aproximadamente para que la sonda quede haciendo tope este balón en el techo gástrico y cada 2 a 4 horas desinflamos unos minutitos el balón el balón esofágico el balón esofágico y después volvemos a inflar para para evitar unas escaras por isquemia en la en la mucosa esofágica bueno el tratamiento a la hemorragia digestiva alta por hipertensión portal o varicosa somatostatina fíjense ustedes voy a iniciar 250 miligramos una ampolla diluida en 12 mililitros a pasar en un en un en un minuto digamos ¿no? si no se han sangrado repetir cada 15 minutos hasta 3 veces y hay que hacer una percusión de 6 miligramos esto es con somatostatina es lo que menos usamos en la actualidad ¿no? el octiotri y la terlibresina en los que más se utilizan bueno si se puede bueno taponamiento esofágico o este o tratamiento hemostático en los cortes el octiotri estas son las dos que se hacen y bueno esto es el manejo de la hemorragia digestiva alta variciana esta clasificación de chill en realidad ustedes van a van a ver en la mayoría de lugares para establecer el pronóstico de la cirrosis en realidad es de la insuficiencia hepática de pacientes con cirrosis se aplica a la cirrosis pero el pronóstico es de la insuficiencia hepática fíjense ustedes que todo lo que nosotros vemos acá tiene que ver con la función del hígado todos los parámetros son funcionales y ningún parámetro estructural del hígado es decir cuando le pregunten a ustedes si hay algún escoro o algo para que podamos tener una idea de la función hepática y el pronóstico sigue el circo lo mismo que cuando se habla de insuficiencia hepática cuáles son las funciones del hígado formar factores de coagulación bueno albúmina que tenga una buena hidrodinamia dentro de su parénquima bueno hipertensión portal que tenga buena función de 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 acaramiento de sustancia derivada del amonio por eso la necefalopatía y la hidrodinamia y la glúmina esto y siempre se quedan perdidos cuando hablamos de función hepática alguna preguntita hasta acá porque ahora vamos a entrar en otro tema relacionado con la pérdida de sangre por debajo del ángulo del pleito están todos durmiendo la siesta doctor no están también están despiertos por lo menos bueno vamos entonces doctor si quien habló ¿Cerdán? acá yo tengo una pregunta ¿puede repetir el tipo de trastorno que genera la citi de grado 3 en la complicación? y la citi de grado 3 fundamentalmente se dice la citi de grado 3 no por el volumen sino que por no es porque tenga la panza más grande o no sino que cuando el grado de la citi dificulta la ventilación o el descenso diafragmático para la ventilación pulmonar se llama citi grado 3 o citi de tensión también le dicen ¿está? esa es cuando produce alteración la mecánica respiratoria cuando hay eso hay que hacer función evacuación ¿sí? bueno doctor ¿en qué caso está contraindicado la endoscopía en la hemorragia digestiva alta? o en la hemorragia digestiva ¿en qué caso está contraindicado? sí me complicó la vida en realidad la contraindicación es relativa si uno lo piensa digamos es decir no hay que hacer endoscopía en un paciente que tiene o está en coma o está en shock activo porque en realidad lo que hay que hacer es un paso previo que lo que no hicimos ¿está? y cuando dije contraindicación relativa ¿por qué digo contraindicación relativa? porque pacientes que estén en coma lo que hay que hacer es proteger la vida aérea antes y el que está inestable o está en shock o con salud activo lo que hay que hacer es estabilizar ¿sí? ¿sí? doctor bueno sí hago una consulta no recuerdo a ver si usted o sea no recuerdo a ver si usted nombró algo sobre el argon plasma ¿puede ser? ¿qué? argon plasma no escucho bien qué pregunta si usted nombró algo de argon plasma argon esos son todos unos métodos para hacer esclerosis a través del calor digamos que se utiliza fundamentalmente el argon o hay otras sustancias que se utilizan para para el tratamiento de un tipo especial de gastropatía que es el estómago en sandía que aparece y que puede ser alguna vez causa pero no no nombré pero no nombré porque son cosas muy específicas digamos pero más o menos escuché hablar de eso ah bueno muchas gracias hemorragia bueno vamos a comenzar a hablar de hemorragia digestiva baja que es todo sangrado por debajo del ángulo de 3 prevalencia de 20 a 30 casos por cada 100.000 habitantes de año 80% de sangrado se autolimita esto también es importante 20% de sangrado persistente por eso hay que estudiarlo de acuerdo a la etiología según su frecuencia fíjense ustedes en el colon están alrededor del 75% de las localizaciones de la hemorragia digestiva baja y las más frecuentes son las causas más frecuentes colónicas enfermedad diverticular angiodisplasia cáncer o pólico enfermedad inflamatoria intestinal bueno colitis isquémica colitis por radiación está en la actualidad se ve mucho por ser efectivo en este se veía un poco menos ahora se ve bastante colitis por radiación colitis infecciosa bueno de causas infecciosas úlceras de recto y post polipectomía ¿no? de la causa colónica que son el 75% la más frecuente de las enfermedades diverticular la angiodisplasia cáncer enfermedad inflamatoria colitis química por radiación en el intestino delgado los tumores que son 10% aproximadamente lo que son los tumores las úlceras enfermedades crón bueno que también entraría dentro de la enfermedad inflamatoria la colitis de 06 crón la angiodisplasia diverticulo de mecker y la fístula ortoentérica este sí una de las causas fundamentalmente suele ser una hemorragia cataclítica ¿no? y a veces la causa viene de arriba y la manifestación es baja y después está sangrado de origen oscuro digamos que anda alrededor del 5% ¿ve? sangra y no sabemos dónde no podemos encontrarlo la etilogía según la edad ¿no? una mayor de 60 años la enfermedad divertibular la angiodisplasia cáncer y pólipo y en los menores de 40 años diverticulo de mecker enfermedad inflamatoria y malformaciones arteriovenosa ¿no? de todas formas más o menos no cambia mucho no varía las causas bueno ¿qué es lo que nosotros hacemos en toda persona que sangra? evaluación de la bolemia ¿no? que del estado hemodinámico del paciente se está descompensado se descompensó ¿qué significa hacer descompensación? yo odio la palabra descompensación porque nadie define lo que es descompensación cuando me pregunto cuando me dicen que está descompensado yo digo ¿qué significa estar compensado? eso es lo primero que quiero saber porque si no si no me definen cuándo está compensado no me van a decir cuándo está descompensado yo también tengo que definir cuáles son los términos a los que denominan descompensación por eso hay que tratar de ser claros ¿no? entonces y eso va para la materia que hablemos y la especialidad que estemos hablando bueno evaluación de bolemia interrogatorio de reanimación diagnóstico topo hay que hacer diagnóstico del lugar de localización de topográfico y que es lo que sangre es teológico y hay que hacer un tratamiento dentro de las manifestaciones clínicas dijimos la hematoquesia y a veces la melena ¿no? los síntomas asociados puede tener dolor abdominal cambios en el ritmo evacuatorio o puede tener diarrea y dentro de los antecedentes que debemos interrogar es que en el previo de esa edad cirugía de aneurisma de aorta en los meses previos bueno la cirugía de aneurisma de aorta sobre todo con reemplazo aórtico o las prótesis aórticas pueden a veces quedar con algún miren algún grado de inflamación o un granuloma inflamatorio que puede hacer pared con el tubo digestivo y a partir de ahí perforarse hacer un sanglado cataclínico y hay que hay que pensarlo si tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca por la isquemia intestinal ¿no? tratamiento es decir acuérdense ustedes que las enfermedades vasculares intestinales pueden la isquemia intestinal es crónica pueden dar como manifestación clínica sanglado digestivo bajo ¿no? insuficiencia cardíaca enfermedad coronaria aparecen personas de más de 60 años que tengan antecedentes de cardiopatía por todo el riesgo bueno si sufrió algún tratamiento radioactivo o sea radiante previo ingesta de aspirina o antecedentes de enfermedad inflamatoria como para ir buscando la causa del sangrado digestivo dentro del examen físico hay que hacer la evaluación hemodinámica para y hacer una una valoración del estado hemodinámico del paciente si está en shock cuando está en shock y en qué grado de shock está ¿no? buscar obviamente signos de pioderma gangrenosa ponense ustedes que el pioderma gangrenosa se asocia mucho a la enfermedad inflamatoria a la enfermedad de Crohn fundamentalmente ¿no? el sistema nodoso también a las enfermedades inflamatorias intestinales la de FELI y de PEDERALIS también la esterangiectasia también se asocian a la enfermedad inflamatoria y siempre hay que tratar de buscar y hacer un examen físico de la región perianal buscar písuras anales pístulas o hemorroides y el tacto rectal no debemos dejarlo ¿cuándo indicamos la arteriografía en un paciente con hemorragia digestiva? bueno están indicadas bueno se ha limitado aquellos pacientes con hemorragia digestiva alta que presentan hemorragia persistente y no se ha podido localizar su origen por endoscopía alta o baja y que por su gravedad resulta necesario llegar a un diagnóstico de lesión la arteriografía se hace eso pero fíjense ustedes para que esta técnica sea rentable así para que nos dé realmente la información que estamos buscando tiene que tener sangrado activo porque si justo después de sangrar no vamos a ver nada eso es clave ¿no? desde el punto de vista diagnóstico es condición imprescindible que al intentar el contraste se esté produciendo una extravasación sanguínea activa en una cantidad mínima de 0,5 mililitros si no no vamos a ver la arteriografía no nos va a servir nada salvo que por ahí nos muestre alguna malformación vascular o que sospechemos que sea eso lo que esté sangrando pero en realidad para que tenga un rédito para que sirva tiene que tener un sangrado activo de 0,5 mililitros mínimos también en los mismos casos en los cuales tenemos condición indispensable para digamos que debamos conocer el sitio y la causa el sitio de sangrado y la causa porque no encontramos por la copia adjetiva de alta o baja bueno podemos hacer una grafía con tecnesio bueno la acumulación de radiosotopo en un lugar donde pierde digamos puede ser detectada por el contador gamma y se utiliza una querida hemorragia adjetiva de origen no aclarado más o menos la misma indicación pero también necesita que tenga pérdida porque si no hay ninguna pérdida no vamos a ver que quedó de cualquiera de las dos necesitan que tenga pérdida activa en algún momento la endoscopía perioperatoria una vez que se indicó la intervención quirúrgica o una intervención quirúrgica por otra causa por ejemplo si le están haciendo una histerectomía o una mujer de 60 años puede ser o otra y vemos que tiene que tiene divertículo entonces vamos a mirar si divertículo sangrado si hace una endoscopía preoperatoria o intraoperatoria cuando persista la hemorragia digestiva y las declaraciones previamente reseñadas no han logrado detectar el origen para ver si está sangrando dentro del tubo digestivo nosotros lo estamos viendo de acuerdo bueno el diagnóstico topográfico dietológico de la hemorragia digestiva baja persistente o recidivante bueno hematoquesia con o sin decompensación hemodinámica hay que hacer una reanimación video endoscopía digestiva alta ¿por qué? alta porque a veces el sangrado viene de arriba de de arriba de digamos de una hemorragia alta que se manifiesta con hematoquesia muchas veces el paciente que tiene hematoquesia le colocamos una sonda nasogástrica hacen un lavado si no viene viene un lavado limpio un lavado gástrico limpio o si viene por ejemplo un lavado bilioso estamos seguros de que el sangrado no es alto que es bajo bueno videocronoscopía si no sabemos la causa podemos hacer una arteriografía por enseño que una arteriografía tiene que tener un sangrado activo o si no muchas veces la intervención quirúrgica ¿por qué? porque si está asociado con enfermedad diverticular que es la causa más frecuente cuando la intervención quirúrgica en las divertículas se localizan en el tercio distal del colon fundamentalmente ahí donde se van a buscar la endoscopía intraoperatoria muchas veces en estos pacientes que tienen antecedentes de enfermedad diverticular cuando tienen sangrado digestivo vemos los pónicos perdón vemos la salida de los divertículos se hace un colon por enema y eso sirve como hemostasiante la mayoría de las veces y si persiste el sangrado recientía en la intervención quirúrgica bueno el tratamiento quirúrgico de Gelsi está indicado en la hemorragia masiva o en la hemorragia consangrada activo arterial que no se controla con el tratamiento endoscópico en todos los casos de hemorragia digestiva el tratamiento quirúrgico se reserva para estos casos ¿no? o en la hemorragia consangrada activo arterial que no se controla el tratamiento endoscópico tratamiento de la residiva el tratamiento de elección de la residiva de la hemorragia del tratamiento hemostático endoscópico en los pacientes en los que el episodio inicial de la hemorragia no han sido tratados endoscópicamente siempre hay que tratar de evitar la intervención quirúrgica en este tipo de pacientes porque el pronóstico empeora con la intervención ¿no? en los pacientes que ya han sido tratados endoscópicamente en el episodio inicial hay que considerar la posibilidad de realizar un segundo tratamiento y después del segundo tratamiento endoscópico a partir de ahí definir la intervención si hay resangrado bueno el tratamiento quirúrgico se considerará en los siguientes casos fíjense ustedes cuál es la indicación quirúrgica en la hemorragia digestiva ¿no? recibida hemorragia que asociada asociada a hipoblemia tensión arterial por debajo de 100 milímetros de mercurio frecuencia cardíaca por arriba de 100 después del primer tratamiento endoscópico es decir es como que hay sangrado activo ¿no? si hay sangrado activo hay que buscar y le parece y si encima conocemos un lugar es más simple recibida hemorragia hemorragia tras un primer tratamiento endoscópico si la ulcer presenta algunas características como tamaño más de 2 centímetros o ciertas localizaciones acuérdense ustedes la curvatura en la parte alta de la curvatura menor ¿no? que suelen bueno o en la cara posterior del vulgo dodenal ¿no? que pueden orar algunas arterias y a partir de ahí empeoraría el pronomio bueno así mismo la cirugía de urgencia es indicada siempre en la recibida hemorragia después del segundo tratamiento endoscópico el tratamiento angiográfico es decir las embolizaciones se reserva para tratamiento en los pacientes con elevado riesgo quirúrgico es decir para lo que la intervención quirúrgica estaría contraindicada se puede iniciar o indicar un tratamiento endovascular la cirugía en la hemorragia y en la baja es fundamental tratar de localizar el sitio de ese tratamiento bueno todavía hemos visto previo a la cirugía para evitar extensas resecciones ¿no? la resección segmentaria es de elección cuando el sitio ha sido identificado y tiene una mortalidad muy baja es decir lo vamos a sacar todo el colon sino que la enfermedad diverticular está en la interacción distante bueno si el sitio no fue detectado previamente ante una hemorragia adjetiva baja severa la colectomía subtotal en la interacción habíamos visto esto así que esto debería quedar claro la cirugía en la hemorragia adjetiva baja el 80% en la hemorragia adjetiva baja se detiene espontáneamente 25% eventualmente sangra ¿no? en la distancia aguda indicaciones habituales de cirugía en la enfermedad diverticular lo hemos visto la presencia de sangrado persistente o recurrente cuando tenga inestabilidad hemodinámica o cuando requiera más de 2000 litros de sangre en 24 horas más de 4 unidades de sangre en 24 horas en el contexto de una hemorragia adjetiva baja tiene indicación quirúrgica el 60% de posibilidad quirúrgica del paciente que requiere más de 4 unidades de sangre en 24 horas es decir no hay que tratar de monitorear el ritmo de sangrado o monitorear el hematopito de acuerdo a lo que se le está pasando para la indicación quirúrgica bueno la cirugía es claramente necesaria de pacientes que requieren menos de 4 unidades de sangre en 24 horas bueno la hemorragia ejecutiva alta esto es un resumencito manejo en el debut valorar estados cardio-circulatorios comorbilidad y hemograma ¿no? y ahí establecemos el bajo riesgo y el alto riesgo bueno el bajo riesgo tiene frecuencia cardíaca que tiene frecuencia cardíaca normal escasa y escasa patología asociada hemoglobina más de 10 y edad menos de 60 años ingresos ala y endoscopia electiva alto riesgo tiene está inestable tiene alguna comorbilidad o comorbilidad importante tiene una hemoglobina baja o debajo de 10 digamos o edad más de 60 años ¿no? ingresos a unidad de la intensidad endoscopia en las próximas dos horas este es un algoritmo diagnóstico y acá vamos a discutir un último pacientito paciente mujer de 67 años y consulta por hematelesis tiene antecedentes patológicos de hepatopatía crónica por virus C de 15 años de evolución bueno ya tiene hepatopatía crónica virus C de 15 años de evolución ya hay que buscarle estigma de algún otro elemento relacionado con afectación hepática tendencia al sueño confusa presenta plápido tendencia al sueño confusa presenta falso encefalopatía hepática grado 2 seguro eso tenemos validez con la misma cosa termina de fría con libidez es decir ya está frecuencia de la vida que ha costado 110 latidos por minuto te ha costado 80-60 y está oligúrico está en shock estadio 2 casi seguro que tenemos que pensar acá en matemesis hepatopatía crónica por virus C taquicardio depósito tensión pérdida de goremia 20 o 25 o 25 está justo ahí cuánto reposo tiene frecuencia cardíaca ahora no te ha costado frecuencia que está en grado 2 o 3 acá pérdida 25% ¿qué conducta tomamos? ¿qué hacemos? ya habíamos dicho lo que teníamos que hacer y acá bueno hay una paciente que es casi seguro tiene un laboratorio de un hematocrito 20% un KPT de 32 60% de ustedes 60% urea 0-70 creatinina 70 transfundimos sí tiene 20% hematocrito ¿qué pronóstico tiene nuestro paciente según parámetros clínicos? tiene patopatía tiene shock ¿no? predictores clínicos mal pronóstico mayor de 60 años enfermedad de diagnóstica grave hipotensión de shock al ingreso bueno no sabemos esto cuánto lo tenemos que transfundir tiene alteración de la coagulación y bueno está internado y se ha quedado bien y se ha quedado a pariciar bueno esta paciente tiene estigma de afectación hepática tiene cepalopatía hepática y seguramente un sangrado adoriciar endoscopía de urgencia en las primeras 24 horas de ingreso y terminamos ¿alguna preguntita? doctor este paciente con hematocrito 20 vamos subir el hematocrito hasta lo normal o hay un valor que deberíamos llegar el objetivo el objetivo es en los pacientes en los pacientes a ver pacientes que tienen más de 65 años o tienen enfermedad coronaria o enfermedad o enfermedad pulmonar tienen que tener un hematocrito el objetivo es el 33% por lo menos ¿sí? y en los pacientes que no tienen enfermedad pulmonar o que no tienen enfermedad cardíaca con hematocrito por arriba 28-30% es suficiente gracias ¿alguna otra preguntita? bueno dejamos de sombrar por hoy entonces ¿y una pregunta? preguntita escucho pero inquietudes bueno entonces espero que lo vaya bien que rindan todo que aprueben un buen mes de agosto y septiembre viene la primavera así que van a tener mucha energía para hasta luego hasta luego hasta luego doctor hasta luego doctor hasta luego hasta luego hasta luego doctor Gracias por ver el video.